La llevamos todos en el recuerdo, pero de hace, hace más o menos 10 años. ¿No la vemos? ¿No te vemos, Gracita Morales? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde has estado? He estado aquí, en España. Lo que pasa es que no se han acordado de mí en estos 12 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se han acordado de ti? Ha debido pasar un ángel malo y me ha borrado de la mente de todos los productores, porque no me lo explico, si no... Me gusta mucho escuchar esta voz. Supongo que a la gente le estará pasando lo mismo. ¿Haces algo por tener esta voz así o la tienes desde siempre? No, la tengo desde que nací, pero lo que pasa es que sobre los años 59, 60, chocó. Chocó mi voz, les hacía gracia a la gente y así se ha quedado, pero yo la tengo desde siempre. Gracita, vamos a hablar un poco de esa vida, de esa gloria pasada, de esos años en los que hacías película tras película. Recuérdala un poco, ayúdame a recordarla. ¿Cómo era esa vida? ¿De éxito? ¿De contratos millonarios? ¿De estar continuamente en las pantallas del cine, del teatro? Pues mira, la verdad es que no te puedo dar razón, porque era tanto el trabajo que tenía, que no me daba tiempo de disfrutarlo y de aprovechar el éxito, porque a dormir, a estudiar, a levantarse, a rodar, otra vez a dormir, otra vez a... Y de verdad que no sabré el éxito, no pude dormirme en los laureles. ¿Ganaste mucho dinero en aquella época? Sí, gané bastante, sí. Pero en cambio después, cuando llegaron las vacas flacas... Me lo gasté. ¿Y te llegaste a arruinar? Tanto como a arruinar, no, pero por ahí, por ahí, mirando la peseta en el mercado. Mirando la peseta en el mercado, incluso tuviste que irte de un piso donde vivías en Madrid, en la calle. No, eso lo hice por gusto, porque era muy grande para mi hermana y para mí solas, y me fui a este apartamento. ¿Tus compañeros de profesión, cuando llegó el momento malo para ti, te acompañaron? Dime la verdad. No, no mucho no, más bien no, no me acompañaron. Nadie, ni López Vázquez, ni la... No, Conchita Velasco. Conchita Velasco, sí, muy rica y se portó muy bien conmigo. Y se porta porque somos íntimas amigas. Conchita Velasco con quien hiciste una obra de teatro que estuvo mucho tiempo. Sí, las que tienen que servir en el Teatro Infante Isabel, sí. Tú has hecho siempre papeles de chica de servicio, de monja, incluso un poquito tonta a veces, ¿no? Sí, y otras veces, muy vampiresa también. Ah, vampiresa. He hecho de vampiresa, yo tanta... ¿Y dónde estabas más cómoda? De vampiresa. Ven aquí para la arra, sí. Y ahora, si ahora resulta que yo, por ese mismo ángel que has dicho antes, que te había retirado el éxito, te lo volvieran a dar, ¿qué te gustaría hacer? Uy, me gustaría hacer una película muy bonita, que tuviera mucho éxito y teatro y cosas así. ¿Y no será que no quisiste destaparte a tiempo o no, que te lo pidieron y por eso no te dieron trabajo? Bueno, un poco influyó eso, que fue la época del destape y claro, pues todo el mundo hacía películas de ese tipo y yo no tenía cabida en esos repartos. Pero de todas formas, ahora ya se está empezando a hacer cine cómico y ya me han llamado, ya he hecho dos películas, poquito, pero... ¿Y qué has hecho? ¿Papeles secundarios o importantes? Sí, secundarios con colaboración. Ya sabes que siempre vamos o y con o en colaboración. Dicen que tú eras una persona a la que se le había subido un poco el éxito a la cabeza, que eras muy dura, que cortabas de pronto un rodaje, que a ti no había quien te aguantara porque tenías un carácter muy difícil. No, yo lo que era era muy nerviosa por esto de tanto trabajo, de tomar pastillas, para levantarte pastillas, para acostarte pastillas, para trabajar, estaba desequilibrada. Y puede que eso influyera un poco, pero vamos, no... ¿No comprendes que...? No, no lo comprendo porque yo no... no sé, vamos, que yo recuerde y no ha pasado nada. Debe ser muy duro haber pasado por todo lo que tú has pasado y estar en casa con tu hermana, esperando... Mi perrita. ¿Cómo se llama tu perrita? Lara. ¿Y qué perrita es? Una caniche gris. Todas las actrices tenéis un caniche. ¿Por qué? No lo sé. Será perro de artista. A mí me gustaría muchísimo que pudieras volver a trabajar. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con qué director irías ahora donde él te pidiera? Con Forque, con José María Forque. ¿Con quien empezaste? Sí. ¿Y ha cambiado mucho? ¿Por qué? No, está igual. El otro día estuve en su casa y ya está lo mismo que siempre. Es muy simpático. Dime cuáles son en este momento para ti los actores españoles mejores. Uy, hay muchos. Muchos, muchos muy buenos. Pero, por ejemplo, en este programa hemos hecho una entrevista a Ángela Molina, hemos entrevistado a Concha Velasco, que ya sé que Concha Velasco va a ser una debilidad para ti, por supuesto. Pero, Ángela Molina, ¿qué te parece a ti, esa mujer tan guapa? No la he visto. ¿No la has visto nunca? No he visto ninguna película de ella. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tú no vas al cine casi? Voy muy poco al cine y a Ángela Molina no la he visto, pero soy una admiradora de ella por las revistas. Me decías el otro día en tu casa que a lo que más te gustaría es que poder volver a... que la gente se riera otra vez con lo que tú haces. Así, a mí me encanta hacer reír. Es un vicio el que tengo yo por hacer reír. Sí. Yo cuando veo que la gente se ríe mucho y lo pasa muy bien, yo me pongo muy hueca. ¿Y cómo lo ves eso? Porque en el cine no lo ves, en el teatro sí. En el teatro. ¿Has hecho teatro este tiempo? Sí. ¿Melocodón en Almigas? De miura, sí. ¿Y has terminado con eso y estás preparando algo? Estamos preparando, vamos a contar mentiras de Alfonso Paso. Y queremos salir sobre diciembre o enero. Oye, en este programa nosotros en general procuramos que la gente sea muy sincera, pero al menos eso nos gustaría. Sí. Entonces, tú has tenido que contar muchas mentiras. ¿Qué tienes para sobrevivir en el mundo del cine? Uy, muchísimas. ¿Cuál es la más gorda? Pues que no me importaba no cobrar. Ah, está bien. Es una completamente mentira. Mentira y gorda. ¿Te ha gustado mucho el dinero? No, es que es muy necesario. Oye, ¿y ese abrigo de visón con el que has venido a Barcelona? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Pues 15 o 13 años. ¿Quién te lo regaló? Yo. ¿Tú misma? Yo misma me lo regalé. ¿Y tu marido, del que te separaste hace 12 años, cómo lo recuerdas? Bien, con agrado. ¿Te peleabas mucho con él? Mucho, todos los días. ¿En esa época no te podías divorciar? No. No, yo tampoco he pedido ahora el divorcio, lo ha pedido él. ¿Y para qué lo ha pedido? Porque se ha casado. Ah, ¿y os veis o no? No, no nos vemos. No sé nada de él. O sea que os peleabais todos los días. ¿Y cómo se puede aguantar eso? Bueno, todos los días no, pero nos llevábamos muy mal. Y eso quizá porque él era pintor, Martín Cerolo. Es pintor, sí. Es pintor, y además muy bueno, un pintor de mucho éxito. Muy bueno, muy buen pintor, sí. Y no acababa de compaginar. Lo que le preguntaba yo antes a Romina y a Albano, ¿cómo se hace para compaginar esa vida, no? Es muy difícil, es muy difícil. Y claro, como no había niños ni nada que nos atase. ¿Y por qué no tuviste hijos? Porque no me los dio Dios. ¿Te hubiera gustado tenerlos? ¿Y por qué no adoptaste uno? Yo sí quería, pero él no. Él no quería. Él no quería adoptar un niño, decía que quería uno de él. Y no venían. Óyeme, ¿y ahora vives con tu hermana? Sí, con mi hermana Ana María. ¿Y qué edad tienes ahora tú? Ahora tengo, hoy cumplo 54. Hombre, pues muchas felicidades, me alegro mucho que sea aquí. ¿Sabes cuál sería el regalo que me gustaría que te hicieran? No. Que te llamara alguien para trabajar. Uy sí, por Dios. ¿Te gustaría? Me gustaría muchísimo. Porque tú no te das por perdida. Yo que va, yo en la brecha. Oye, ¿y esas pastillas que tomabas para dormir, para despertarte? Ya no las tomo. ¿No? No, no me hacen falta. Yo ahora estoy muy bien de los nervios, muy sentada, muy bien. Los nervios se rompen cuando uno trabaja en exceso, cuando uno se pasa de rosca. Yo como hacía teatro y cine a la vez, eso era horroroso, eso no se puede hacer. No, porque acabas como acabé yo, loca. Estuviste en momentos de depresión muy terrible. ¿Te ayudó algo? ¿Eres creyente? Sí. ¿A quién le pedías que te ayudara? Yo a Cristo. ¿Cómo lo ves a Cristo? Muy grande, muy inmenso, muy poderoso. ¿Has visto todas las cantidades de personas que han seguido al Papa en España estos días? Qué maravilla, ¿verdad? Te ha emocionado, ¿verdad? Mucho, mucho. Cuando fue con la juventud al Estadio Bernabéu, eso fue hermosísimo, todos los jóvenes allí aclamándole. A mí me gustaría muchísimo que, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, que Gracita Morales, yo no sé, señores, ustedes, pero a mí me encantaría que esta mujer, que nos ha hecho reír a todos, que decía cosas por las pantallas tan fantásticas, volviera a trabajar. ¿Te vas a quedar conmigo aquí, todo el programa? Sí. ¿Te vas a acompañar? Te voy a acompañar, sí. ¿Vamos a hacer todas las entrevistas juntas? Sí. Venga, pues vamos. Ya ves el primer trabajo, algo es algo. Algo es algo. ¿Te gustan Romina y Albán? Mucho. Me has dicho antes que Romina se parecía a su padre. Mucho, a Tarón Pobre se parece muchísimo, es muy guapa, es mucho más guapa que el padre. Ah, sí. Es monísima. Pues vamos con ellos, vamos con Romina y Albán, que van a cantar otra canción para nosotros.